¡Decime, linda! Gold Saint te quiere en tribunales, en una hora en la puerta de juzgado. Pero se volvió loco, si la audiencia es a las 11. ¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón, me olvidé. Rápido que yo voy a estar de al cole. Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener. Si me cuentan en secreto, los dejo bajar corriendo. No, pero encima es abajo. Tengan cuidado con las escaleras. Ya llegué. Chicos. Chicos. Luna, Luca. Vamos. Los chicos desaparecieron. Luca. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? No, no. Es una trampa. ¿Fueron ellos? Por favor, no les hagan nada. Vamos a hacer todo lo que digan. ¿Dónde está? Adentro. Venía acá, te reviento la cabeza. ¡Ábrila! ¡No! ¡Gracias!